La Municipalidad de Patagones informa Hoy lunes comienza una nueva inscripción del Procrear Este lunes comienza una nueva inscripción para obtener créditos Procrear Casa Propia vinculados a los lotes con infraestructura completa financiada por el Plan Nacional del Suelo del programa Un Loto Una Vivienda Esta se suma a la ya realizada de próxima adjudicación para completar los lotes disponibles en el sector Los interesados deben visitar a partir de este lunes la página web www.argentina.gov.ar barra procrear barra lotes con servicios El Intendente Sara recibió a la Directora Provincial de Educación Inicial Patricia Redondo El pasado viernes el Intendente José Luis Sara recibió a la Directora Provincial de Educación Inicial de la Dirección General de Cultura y Educación Patricia Redondo y asesores de la Dirección Provincial de Educación Inicial Luciano Roussi, Silvina Matzeloni, Graciela Merino y Patricia Carmasacchi El Jefe Comunal se reunió con la Funcionaria Provincial y sus asesores en el Jardín 901 de Carmen de Patagones en ocasión de una jornada de trabajo en la cual participaron directoras de todos los jardines de infantes Abren las inscripciones para cursos de capacitación en diversos oficios Esta semana comienzan las inscripciones para las capacitaciones que la Municipalidad de Patagones llevará a cabo a través del Centro de Formación Profesional número 401 dependiente de la Jefatura Distrital con la Dirección General de Escuelas y el Patronato de Liberados Las inscripciones son para los siguientes talleres El día martes 17 costura de 9 a 10.30 horas y panadería de 10.30 a 12 En tanto el jueves 19 asistente jurídico y notarial de 9 a 10.30 y peluquería de 10.30 a 12 Las inscripciones se realizarán en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social ubicado en las calles Bertorello y Roquesa Espeña Gestión José Luis Sara Intendente